Bienvenidos mis hermanos, feliz Pascua de Resurrección. Hoy tenemos un programa hiper mega especial, una noche de gloria, un sábado de gloria, porque Cristo ha resucitado y nosotros con Él. Tendremos este programa especial porque dedicaremos un poco más de tiempo a lo que es la adoración, también cantamos, oramos, también tendremos nuestros segmentos acostumbrados y también una reflexión muy atinada, digamos, a esta época y también a lo que es la esencia de vida integral. Yo soy tu hermana Hermes Félix y me gozo verdaderamente en el espíritu de estar aquí con todos ustedes. Un sábado más para adorar a nuestro Dios, para compartir juntos y sobre todo crecer en vida integral. Así que bienvenidos. Y hemos llegado, mis hermanos, a este segmento reflexivo que hemos creado en nuestro programa Vida Integral. Reflexivo porque reflexionamos sobre aquellas cosas en nuestras vidas que debemos ir moderando, cambiando, revisando. Aquellas estrategias, tips, enseñanzas básicamente que nos ayudan a crecer, ya sea espiritualmente, personalmente, como seres humanos, porque el crecimiento es integral. Por eso aquí en Vida Integral nos esforzamos por hacerlo de esta manera. Y hoy, así de manera breve, yo quiero llamarlos a la reflexión. Lo he hecho conmigo misma, mis hermanos, y lo hago partiendo y basándome en una frase que muchas veces escuché de Santo Padre Pío, donde él decía cómo las cosas extraordinarias se hacían ordinarias en su vida a través de la oración. Cómo pasaba tanto tiempo en oración, sin importar dónde estuviera. Bien sabemos que la oración es la base del crecimiento y que cuando crecemos, espiritualmente crecemos en todas las áreas, ¿verdad? Cuando somos mejores seres humanos, cuando somos buenos cristianos, somos mejores padres, mejores amigos, mejores en todas las áreas. Mejores empleados, mejores emprendedores, líderes también en todas las áreas. Entonces, básicamente, mis hermanos, yo durante la cuaresma estuve reflexionando en aquellas áreas que debía cambiar en mi vida, que debía mejorar y qué cosas, al finalizar la cuaresma, yo quería sentir, bueno, pues las trabajé, las fui mejorando, las fui superando y dónde estoy ahora de pie. Yo te pregunto, ¿dónde estás tú parado? ¿Estás sobre roca firme o estás sobre tierra movediza? Todos los seres humanos, y sobre todo los cristianos, estamos a veces sobre roca firme, a veces sobre arena movediza. Nos puede pasar en diferentes ámbitos en la vida. Ahora, ¿qué es radicalmente importante? Que sin importar dónde estés, Cristo sea el centro de tu vida. Porque aún estés en arena movediza, si Dios lo ha permitido, un propósito traerá. Eso lo había leído, lo había vivido mis hermanos, muchos que han estado conmigo en retiros, en prédicas, en reflexiones. Lo había predicado mucho. Pero todo esto es un caminar continuo. Vamos aprendiendo todos los días, desde las cosas más pequeñas. Entonces, en la cuaresma yo me estuve replanteando esto. Y llegaba a la conclusión, a esa conclusión interna, a esa conclusión que no está solamente en la cabeza, sino que entra en el corazón. Y como que haces conciencia, dices, wow, pero si he escuchado esto por tantos años, ¿cómo puede sorprenderme? Bueno, porque lo habías escuchado, mas no lo habías aplicado. No lo habías vivido. Saber que aunque estés sobre tierra firme o arena movediza, si estás sometido a Cristo, si Cristo es el centro de tu vida, todo lo que acontezca será para bien. Y creanme que muchas veces pasa que los hermanos que nos ven predicar o los que nos ven a través de los medios de comunicación piensan que tal vez nosotros tenemos más fe, somos más seguros, tenemos menos problemas, menos dolores. No. Normalmente es lo contrario. Somos más frágiles, más pecadores, mil cosas más. La diferencia es que nos caemos y nos levantamos. Y que aunque estemos caídos ese momento, tratamos de que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Y se los digo desde mi corazón. Se los digo desde vivencias de fe. Les digo con alegría verdadera en mi corazón hoy, que aún en medio de las más grandes pruebas, Dios tiene la solución para todo. Y que puedo celebrar con alegría esta Pascua de Resurrección y celebrar que Cristo vive, celebrar que está vivo, celebrar que es real, porque he decidido seguir a un Dios que todos los días hace aquello que decía Santo Padre Pío. Que cosas extraordinarias se vuelvan ordinarias en mi vida. Que cosas que veía yo imposibles o difíciles puedan suceder. Entonces, la reflexión del día de hoy, de esta noche, revisar tu vida, ver en qué proceso estás en cada área de tu vida. A mí me encanta tomar un cuaderno y escribirlo, dónde estoy, así y ponerlo y describirlo y comenzar a trabajar en esas áreas. La vida espiritual es un proyecto. ¿Estamos en constante crecimiento o estamos detenidos o muchos nos atrasamos? ¿Dónde estás tú? Te llamo a la reflexión. Escríbenos a través de nuestras redes, arroba Vida Integral TV, arroba Hermis Feliz. Pregúntame, estoy ahí en toda la disposición. Compartamos ideas y seguiremos a través de estas reflexiones. No solo llamando a ellas, sino también, como en los programas siguientes van a ver, sino dando enseñanzas, herramientas para ese crecimiento en la vida integral que todos seguimos. Así que espero les sirva y les sirva de corazón. Escúchela las veces que tiene que escucharla, mi hermano, mi hermana. Y que esto pueda usted aplicarlo, porque es verdaderamente valioso. Lo dice la iglesia. Lo dijo primero Jesús. La iglesia y también los santos. Así que espero les guste y les sirva. Seguimos con el contenido de Vida Integral. Y agradecer en este momentito a mis hermanas de Belisa Boutique como cada sábado. Cada sábado hacerlo de todo corazón y hoy más que nunca en este sábado de gloria, en esta noche de gloria que estamos celebrando. Vestirme de rojo, festivo para el Señor, mostrar alegría. Yo digo que es un reto cada semana y hoy más que nunca un reto cumplido. Miren esta belleza, este vestido, al mismo tiempo que elegante, acorde con la temporada y al mismo tiempo presto para lo que estamos haciendo. Belisa Boutique, mis hermanos, yo se los digo y es cierto. Vaya y compruébelo. En Plaza Cataluña y en Bellavista Mall encontrarás todo lo que estás buscando. Ellos colaboran con nosotros y es deber nosotros colaborar con ellos. Gracias, muchas gracias a mis hermanas de Belisa Boutique por esta belleza. Verdaderamente que se esmeran conmigo. Gracias. Y hemos llegado, mis hermanos, a nuestro segmento Leer es Crecer. Segmento que a mí me encanta y que significa un reto. Porque la verdad es un reto encontrar cada semana un libro que haya dejado enseñanza para mí. Y que yo sienta que pararme aquí es de corazón con un libro que cuando usted lo lea usted no se va a decepcionar. Y va a decir, caramba, sí que tenía razón la hermana Hermis cuando nos recomendó este libro. El día de hoy el Señor me ha movido en el espíritu. Ya que estamos de fiesta, estamos de celebración. Y todo el entorno nos lo muestra, ¿verdad? Con mucha más alegría. Yo meditaba en un libro apropiado para este tiempo. Meditar en lo que estamos viviendo. Y me encontraba con este libro que es Oración Mental según Santa Teresa. El Padre Valentín de San José, un siervo de Dios. Este libro, mis hermanos, es un verdadero tesoro. Los libros de por sí son tesoros, pero este libro mucho más. Aquí lo tienen y me permito leerles un poquito de él. Habla de la oración mental, esa oración de corazón solamente, en silencio, sin tener que pronunciar palabra alguna. Quiero compartir con ustedes este texto del libro. Esta oración no admite engaño ni anchuras. Esto tiene este modo de proceder sin discurso alguno del entendimiento. Que el alma ha de estar muy ganada o perdida. Digo perdida la consideración. En aprovechando, aprovecha mucho, porque es en amar. Es oración de amor y atención de amor, porque es de fe. La ayudaban a avivar el amor, las bellezas de la naturaleza, obras del amado. En esta oración, una centellica que comienza el Señor a encender en el alma del verdadero amor. Esta quietud, este recogimiento y esta centellica, por pequeñita que es, hace mucho ruido. Y si no lo mata por su culpa, esta es la que comienza a encender el gran fuego que echa llamas de sí. Es esta centella una señal o pretende que da Dios de esta alma, de que la escoge ya para grandes cosas. Este libro le va a ir explicando a usted, hermana, hermano mío, la belleza y la grandeza de esa oración mental. Y yo creo que Dios me movió a recomendar este libro, porque la gran queja de muchos de nosotros es, hermana, yo no tengo tiempo para orar. Llego muy cansado y mil cosas más. La oración mental se puede hacer en todo momento. Esa oración desde el interior, entre tú y Dios. Mientras vas conduciendo, mientras haces tus quehaceres y a veces mientras estás trabajando también. Habrá un momentito en el que puedes recogerte interiormente, sin decir una palabra y orar. Ustedes se van a encontrar aquí una gran cantidad de testimonios de la grandeza que tiene la oración mental. Ojalá que les sirva. Ojalá que les guste. Ustedes pueden comentarnos aquí en nuestras redes que aparecen debajo, arroba Vida Integral TV, arroba Hermis Feliz. Cuéntenos qué les parece, qué ha dejado en el corazón de ustedes cada uno de estos libros que semana tras semana vamos recomendando. Así que quedo súper atenta y seguimos con el contenido de Vida Integral. Y seguimos celebrando, mis hermanos, esta fiesta gloriosa, este sábado de gloria. Esta noche en la que usted está invitado como un invitado de honor por el mismo Cristo Jesús a cantar, a alabar, a orar, a gozarse con nosotros. Seguimos celebrando. Esto es para disfrutarlo, disfrutar a Dios, disfrutar de su presencia. Y yo me hago acompañar de una cantante verdaderamente gloriosa que ya ha estado con nosotros aquí en el canal porque no podíamos celebrar sin música. Así que bienvenida a Lisbeth, gracias por decirle que sí al Señor, ¿verdad? Ella me mira con esos ojitos porque es un gran testimonio cómo se dio esto para que pudiéramos estar aquí. Así que eso significa que Dios estará grande entre nosotros, en tu casa, con los tuyos, festivos, alegres, porque Cristo resucitó. El Señor resucitó, santo eres por siempre, Señor, bendito. Quiero que te unas a este cántico, a este cántico pascual en el que todos gritamos, celebramos a viva voz diciendo Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 Cristo resucitó. Aleluya, 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 Cristo resucitó. Aleluya, 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 Cristo resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. que es eterna, así que únete, únete a este cántico de victoria y canta conmigo diciendo Aleluya Cristo resucitó la madrugada de domingo Aleluya Cristo resucitó la madrugada de domingo Fueron mujeres al sepulcro la piedra un ángel removió Les dijo, ha resucitado verdaderamente, ha resucitado Y al marchar le salió el Señor, oh yeah, oh yeah Aleluya Cristo resucitó la madrugada de domingo Aleluya Cristo resucitó la madrugada de domingo Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, Aleluya el Señor resucitó Aleluya, 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 aleluya El Señor resucitó, el Señor resucitó Cantemos con alegría, demos gracias al Señor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, 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 aleluya El Señor resucitó Este aplauso para el Señor, este aplauso para ti, mi Señor y mi Dios Ahí está tu Rey Díselo al Señor Ahí estás mi Rey No está muerto Vive Ahí estás mi Rey Vivo y resucitado Ahí estás mi Rey Mis problemas, mis tristezas, mi soledad pierden poder porque Ahí estás mi Rey Ahí estás Ya no caminaré en la muerte porque ahí estás mi Rey Ya no caminaré en la tristeza y el dolor porque ahí estás mi Rey Ahí estás sobre la muerte, sobre mi muerte, ahí estás tú No hay nada más grande que tú mi Señor Jesús Ahí estás Ahí estás Señor Vivo y resucitado en mi vida Gracias Señor porque el Señor resucitó por todos y cada uno de nosotros Y así con ese fondito musical Alice Así quiero invitarte hermano, hermana que esta noche la disfrutes A que esta noche te gloríes en la presencia de Dios A que des verdaderamente todo tu corazón, toda tu entrega a nuestro Dios Cantemos con alegría porque Cristo está vivo Y en un momento vamos a orar de manera intensa y de manera fervorosa Cantemos, gocemos ahora que podemos Como santo cura de Ars Que se gozaba con una alegría particular cada vez que podía contemplar el cuerpo de Cristo Jesús Jesús Eucaristía Jesús está vivo y vivo para quedarse con cada uno de nosotros Seguimos cantando Alice Cantemos a nuestro Dios Santo eres por siempre Señor Dice una canción Aquí vamos a cantar Ahí desde tu casa, desde tu hogar En el momento en el que puedas ver este programa Vamos a dar gloria, vamos a cantar juntos Vamos a celebrar que Jesús Que mi Dios, mi Dios está vivo Mi Dios está vivo Él no está muerto, mi Dios está vivo Él no está muerto, mi Dios está vivo Él no está muerto, lo siento en mi corazón Otra vez Mi Dios está vivo Él no está muerto, lo siento en mi corazón Lo siento en mi vida, lo siento en mi vida, lo siento en mi hogar, lo siento en todo lo que soy Señor Te siento, te sientoce en mi corazón Te siento vivo y resucitado Y resucitado Solo tú Señor, nadie más lo ha hecho Tú haces lo que nadie más puede Señor Regresar de la muerte Bendito seas Mi Dios está vivo Él no está muerto No está muerto Por tanto yo vivo también Yo vivo también Que en este momento se vaya todo engaño Toda sensación, todo pensamiento De muerte en tu vida Porque estás vivo, estás bien Santo eres Gracias Señor, gracias Dios por este momento Gracias por celebrar con tanta alegría Gracias por el gozo que se siente Que se respira aquí en el canal Y yo sé que también ahí donde tú estás en tu hogar Nosotros nos vamos a mover a una brevísima pausa Y esto porque estamos en televisión Porque si no seguiríamos corrido aquí Pero seguimos de fiesta en esta noche de gloria En esta celebración especial Porque seguimos celebrando Hasta el último momento O siempre Así que no te muevas Y en breves instantes Seguimos cantando Alabando Y entramos en un momento Intenso de oración Por tu vida Para que experimentes la alegría de la salvación Para que experimentes al Cristo resucitado Ya volvemos mis hermanos Y estamos de regreso mis hermanos En esta celebración Celebrando y seguimos celebrando Y seguimos cantando Porque Cristo está vivo Porque Cristo resucitó En este momento yo Te invito A que hagamos un momento de oración Entre cantos y oración Porque es la verdadera acción de gracias A nuestro Dios Que podamos decirle al Señor Gracias Gracias por lo que tú estás pidiendo Y que en fe Ya está hecho Yo te invito a cerrar tus ojos Solo escuchar la voz de Alice Escuchar mi voz mientras oro Disponerte Dios puede hacer la obra en esta noche Te puedes parar de esa cama Te puedes parar De esa silla de ruedas Donde estás Puedes salir De esa depresión Puedes recuperar la alegría de vivir Esos intentos De quitar tu vida De acabar con tu vida Hoy son sanados Por la gloria de Cristo Jesús Hoy eres liberado De ese sentimiento de muerte De ese sentimiento De que todo está perdido De que ya no vale la pena hacer nada Hoy A través de esta celebración Y Cristo A través de su resurrección Te invita A disfrutar A dar gracias A vivir Verdaderamente La victoria Que Cristo ha ganado Para ti y para mí Porque cuando Él vence la muerte La vence para todos nosotros Así que vamos a hacer un canto Breve Una estrofa Y comenzamos a orar Disponte Cree Confía En Dios Porque Él Porque Él todo lo puede Vive Jesús Vive Jesús El Señor Él vive Vive, vive, Él vive, vive, vive Jesús, el Señor. Él vive, vive, Él vive, sobre todo nombre Él vive, vive Jesús, el Señor. Yo quiero que tú sientas en este momento que Cristo está vivo, que tú puedas sentirlo en tu interior, que tú puedas sentirlo en las fibras de tu ser, que puedas sentirlo en tus entrañas, porque está vivo, porque es real, que tú puedas decirle esta noche ahora aquí con Hermes y con Alice, que tú puedas decirle, Señor, si tú estás vivo, si acaso lo dudas, yo quiero que tú transformes mi vida, que cambies mi vida. Quiero abandonar el pecado, quiero abandonar las drogas, abandonar la prostitución, abandonar el juego, abandonar la homosexualidad, el lesbianismo, la corrupción. Señor, yo quiero abandonarlo todo, yo quiero abandonarme a ti por completo, entregarme a ti, dile a Jesús en este momento, entregándole tu enfermedad, entregándole tus dolencias, tus carencias, entregándole al Señor tu nada, tu nada y tu todo. Señor, Señor, en este momento yo te elijo a ti, tú me elegiste a mí al no bajarte de la cruz, me elegiste a mí al no quedarte en la oscuridad de la muerte, sino resucitar, porque sabías, sabías que yo te necesitaría para siempre, sabías que eres necesario en mi vida, por eso resucitaste y me elegiste a mí, por eso, Señor, en este momento yo te elijo a ti, sobre las drogas, sobre mis vicios, te elijo a ti, elijo la vida que me das, Señor, elijo tu bendición, elijo tu gracia y tu perdón, tu misericordia, y elijo por sobre todo tu amor, te elijo a ti, Señor, por sobre mis tormentas, les quito poder en este momento y te lo doy a ti, porque tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuya es la honra para siempre, para eso resucitaste, con poder y gloria, con poder y gloria, como nadie más lo puede hacer, solo tú mi Rey, solo tú mi Rey, ahí estás mi Rey, la tumba no te detuvo, Señor, ahí estás mi Rey, se movió la roca, que me impedía verte, se ha movido la roca, se ha movido la roca, que me impedía, Señor, estar contigo, que me impedía verte vivo en mi vida, en mi corazón, obrando operante, activo, vigente, presente, omnipotente, solo tú, Señor, te elijo a ti, elijo tu gloria, Señor, majestuoso Dios, majestuoso Rey de Reyes, Señor de señores, ayúdame, Señor, a resucitar contigo y a vivir como tal, porque de qué sirve decir que estás vivo, si no vivo, si vivo como si estuvieras muerto, Señor, de qué sirve, por eso, Señor, que tu gracia me ayude a vivir conforme a que estás vivo, Señor, que se me note, Señor, que estás vivo, que mi vida, Señor, sea para los demás una prueba de que has vencido la muerte, bendito seas, Señor, gloria y alabanza, gloria a ti, Señor, gloria y alabanza, gloria a ti, Señor, gloria a ti, Señor, gracias, Jesús, gracias, Señor, gracias, Maestro, porque vives, porque mi corazón es tan chido, Señor, porque mi corazón está alborotado, porque mi corazón se siente tan lleno, mi mente, mi piel, en mis manos, puedo sentir tu presencia, Señor, gracias, Señor, porque una vez más, tú muestras que no hay nada más grande que tú, que no hay nada más que valga la pena que no seas tú, Cristo Jesús, gastarnos para ti, vivir para ti, y fluir contigo, Señor, dejar que tú nos guíes, que tú nos lleves, Señor, yo lamento que el tiempo en televisión sea tan cortito, de verdad, porque por mí estaríamos aquí toda la noche cantando y alabando, yo quiero decirte, hermano, hermana, que te agarres de Cristo vivo, que te sostengas de Cristo vivo, de ese Cristo que hemos llamado, que hemos invocado, que hemos alabado, porque Él está vivo y es real, sométete en este momento a la voluntad del Todopoderoso, de Jesús de Nazaret, y nos despedimos con ese canto, nos despedimos con ese canto, diciéndole santo, santo. Santo es, santo es, santo es, santo es, santo, santo es, solo, solo tú mi Rey, santo, santo, santo es, solo, solo tú mi Rey.